Muchas gracias, señora Presidenta de Ejercicio. Buenas noches, compañeros y compañeras diputados. Tal y como lo señaló el Presidente de la República en su informe, la tarea de las finanzas públicas y el equilibrio fiscal no está resuelto. Y eso nos corresponde a nosotros todavía y estamos en esa etapa. Yo creo que con la misma responsabilidad en que apoyamos la reforma fiscal, hoy nos corresponde a nosotros sanear las finanzas públicas y reactivar la economía. Porque escuchando a los compañeros del Partido de Liberación, a los compañeros de la unidad que reconocen el avance en materia de infraestructura que tenemos, en materia fiscal hoy tenemos todavía el tema de los eurobonos. Y cuando hablamos de reactivar la economía, tenemos que decidir, compañeros y compañeras diputadas, ya no desde el punto de vista técnico, porque creo que todas las fracciones lo tienen bien asimilado. Y claro, desde el punto de vista técnico, tenemos que aprobar los eurobonos. Ahora bien, desde el punto de vista político, ustedes dirán, nos conviene o no nos conviene. Pero ese nos conviene, tiene que quedar claro, que está entreponerle el negocio a los grandes capitales de este país. Porque cuando aprobamos el presupuesto, nosotros le decimos al gobierno de turno, tiene que endeudarse, tiene que satisfacer esas necesidades con recursos que vienen de los bancos o quienes compran los bonos del Estado. Y ahora tenemos nosotros que darle respuesta a este país. Si esos bonos se los vamos a seguir poniendo en manos en este capital para que esos bancos no puedan prestarle a los empresarios de este país para reactivar la economía, o salimos a conseguirlos al exterior los eurobonos. Y esto tiene que quedar claro. Porque para el Partido de Liberación no es nuevo. Fue en el 2012 cuando un plenario como el de hoy aprobó 4 mil millones de dólares en eurobonos. Y tuvieron los instrumentos. Y entonces tenemos que quedar claro, o no aprobamos el presupuesto, porque ya lo aprobamos. Le vamos a decir al Estado que siga haciendo ricos a los más ricos en este país, que sigan capitalizando y yendo a generar presión sobre las tasas de interés, o salimos con los eurobonos. Yo quería centrarme en esto porque en la Comisión de Asuntos Económicos creo que ya todo lo tenemos claro. El gobierno propuso 6 mil millones de dólares para romper incluso las barreras de un gobierno y dejarle resuelto también al que viene. Pero aquí se ha discutido si se los damos a cuentagotas para que el gobierno esté ahí ahogándose siempre, o si realmente le entramos a solucionar el problema de los recursos del Estado. Porque aquí en todo pedimos apertura, pero curiosamente cuando se trata del Estado costarricense los reducimos a un mercado financiero nacional muy reducido. Los centramos, perdón, en un mercado financiero muy reducido. Le decimos al Estado costarricense que esté como estuvo en diciembre. Me decía un amigo que en un mercado como el nuestro los grandes capitales el fin de semana andan en el mismo yate poniéndose de acuerdo a cuántos son los intereses que le van a poner a los bonos del Estado costarricense y a qué plazo se lo van a fijar. Se ponen de acuerdo porque son muy pocos. Pero quienes hablan de apertura, quienes hoy ven las instituciones del Estado costarricense con malos ojos las que quedan, curiosamente les hace gracia que sigamos presionando el mercado financiero con los bonos y que no salgamos a conseguir los recursos al exterior con tasas de interés bajas y con plazos bien amplios. Así que yo en materia técnica no tengo por qué explicarle. Liberación, la unidad, todos ustedes compañeros tienen asesores muy buenos y muchos son técnicos. Y saben que técnicamente los eurobonos son el camino. Y en los próximos meses, en los próximos días vamos a tener que discutir y vamos a tener que ponernos de algún lado. O del lado del pueblo costarricense o del lado de los grandes capitales para que sigan haciendo sus ganancias y no sigan reactivando la economía a no prestarle al sector privado para que produzca. Pero como también nosotros hablamos de que este país debe desarrollarse, en materia de infraestructura hemos avanzado en este año. Aquí sí quiero ser un poco más puntual para ver números. Porque de repente uno comienza a escribir un discurso y se puede ir en la parte retórica. En materia de eurobonos creo que técnicamente lo hemos discutido. En este periodo se ha avanzado en el diseño de puentes sobre el río Virilla, sobre la ruta 147 y 32, dando inicio sus obras en el 2019 por un monto de 30 millones de dólares. En la ruta 1, San José, San Ramón, hoy precisamente estábamos en la comisión de Alajuela y lo que nos quedó claro es que el gobierno ha sido responsable, que el Corabi ha sido responsable aportando los recursos y así lo decían los administradores del fideicomiso que nada ha atrasado, que vamos a buen, al ritmo que se tiene que ir con transparencia, pero que se está avanzando. En la construcción de cinco puentes en Santa Ana, Ciudad Colón, se cuenta con una inversión de 1.339 millones de colones. Se pusieron en funcionamiento el tramo Florencia-Ciudad-Quesada porque cuando se habla de esa ruta no se habla de que ya tenemos seis kilómetros totalmente listos de la ruta entre Ciudad Quesada y Florencia que ya fueron puestos en operación hace ya bastante tiempo. En lo que es el tramo central donde hemos tenido problemas se ha actuado con responsabilidad porque durante años se estuvo construyendo una carretera que lo que se enterraba era plata porque veíamos tractores pero que en realidad éramos irresponsables creo todos y todas al seguir queriendo que se continuara con un contrato que no nos llevaba a ningún lado. Se tiene un año y así lo externó el presidente de la República en su visita a San Carlos y el mismo ministro de Obras Públicas y Transportes que hoy no están trabajando los tractores pero están trabajando los técnicos haciendo los estudios para determinar qué está bueno que se hizo mal y que tiene que reformarse en ese tramo central y que se avanza en la licitación en los estudios para licitar la Punta Sur. En materia de rehabilitación de muelles tenemos que hablar también de se hicieron trabajos en Paquera por 63 mil millones de colones. En materia aeroportuaria tenemos que hablar a las mejoras del aeropuerto Juan Santa María con 557 mil 169 millones de colones. Tenemos que hablar de la terminación del aeropuerto la ampliación de la terminación Daniel Ouber obra concluida en julio anterior con una inversión de 10.3 millones de dólares. Tenemos que hablar de la obra adjudicada para el nuevo aeropuerto internacional en Limón en marzo ya se adjudicó y el diseño y construcción del nuevo aeropuerto con una inversión de 1.750 millones de colones. Tenemos que hablar también en materia ferroviaria se transfirieron 12.500 millones para realizar la adquisición de nuevas unidades en diciembre del 2018 y que ya hoy lo estábamos anunciando que llegarán en el 2020. Tenemos también que hablar que la modernización del sistema ferroviario de carga al Atlántico ya está en proceso y están los estudios donde se pretende una inversión de 450 millones de dólares. Y así también podemos hablar de materia de salud con el hospital Calderón Guardia con el hospital San Carlos con el hospital William Allen en la región central sur con el hospital Max Peralta en la región central donde se están haciendo también inversiones millonarias. en materia educativa también 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas bibliotecas pabellones o sustitución de techos. No se ha hecho todo pero creo que en un año sí podemos hablar de datos concretos y aquí tenía más pero son algunos para hablar de que si bien estamos comenzando vamos también por la ruta correcta. Gracias.